La mayoría de historias vienen de recuerdos de la niñez y de las influencias de la niñez, pero también de mi interés constante en la ciencia ficción y en la literatura fantástica. Y me pareció una gran oportunidad para combinar estos intereses en un libro que es de alguna manera un homenaje a la infancia y un homenaje a los autores que me influyeron cuando era niño. Es un honor para mí ser parte de esta serie que es una iniciativa de la Municipalidad de San Isidro para alentar la lectura. Y el plan de prestar los libros para que todos los lean y después donarlos me parece formidable y me encanta ser parte del proyecto. Gracias por ver el video.